Estamos acá en nuestra segunda exposición en Tandil y muy contentos por la convocatoria y por la cantidad de gente que se acercó. La verdad que como te dije el año pasado, después de 5 años ya estaría un año más. Ver que la gente viene, se acerca, pregunta, a nosotros la verdad que nos llena. Muy bien, por haber poniendo ahí en marcha o ofreciendo todo el catálogo que tienen de productos y además va a haber una serie de charlas. Es así, arranca con lo que es, digamos, todas las hojas actuales que tenemos en Góndola, digamos. Este año sacamos dos nuevas variedades. Después seguís con todo el programa genético nuestro, con varias experimentales ya casi precomerciales que se vienen. Todas tecnologías en list y con qué está en list. Después sigue con un poco de lo que es Góndola de Maíz, donde Daniel Novoa, el genetista de un resto de maíz, presenta también híbridos precomerciales próximos a salir y un poco el enfoque que le da él a nuestro programa. Y finaliza, digamos, los cultivos con lo que es todo lo que es maíz comercial nuestro, desde las bestias hasta los cortos y ya los precomerciales que salen este año. Bueno, y tratando de ponerse de a poquito un poco más en la zona, ¿no? Desmarcando con otros ciclos que le entren mejor, digamos, al productor, pero estando más presente. Es así. Nosotros creo que fuimos los pioneros en arrancar con lo que son los cortos y los petizos. Vemos que la gente nos está empezando a reconocer por eso, así que estamos muy contentos. Y estamos de a poco empezando a pisar un poco más fuerte en el mercado en esos dos ciclos que no había tanta oferta por las otras empresas, ¿no? Lo que era ciclo corto y maíz de deporte más pequeño. Es un poco el objetivo, digamos, a lo que viene. Es así. Estamos 80% enfocados en eso.